Bueno, vamos a aclarar que le dio un rolling, aparentemente la bola le golpeó a Furcal, el primer hombre al bate de esta entrada, y lo que parecía un rolling por el box. Ahora, lo raro es que haya llegado con tanta fuerza donde el pitcher, y que no le haya dolido nada a Furcal, además de que Furcal salió prendido para primera, pero considera el árbitro de primera. Y cómo, oye, qué vista tiene. Que la bola le dio, porque no fue el chief, fue el de primera. Y eso es lo que te iba a decir, no fue el chief o para ayer, está saliendo el dirigente del D-6. Una vista increíble tiene. La verdad es que Furcal ni dio muestras en ningún momento de que le había dado, y salió corriendo, disparado. Salió corriendo, Luis García se llama. Ha estado muy activo el árbitro de primera en el día de hoy. Un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimente a su familia con espagueti princesa, el preferido en su mesa. Bueno, y un hombre muy importante aquí, que está en 2-3 sin bola, nada más que Furcal, que este año no lo han, perdón, en este juego no lo han sacado de out. Lo hace por bola, hit y hit. Melky Torres en el box. Parecía un árbitro muy importante para los tigres en el octavo, como era por sacar out a Furcal abriendo la entrada. El partido con una diferencia de solamente una carrera, este hombre se ha convertido en el out más difícil hasta el momento de toda la temporada. Y el peligro que significa, y se envasa, que es lo que pone nervioso a todo el cuadro interior y al pitcher. El contrario está en una bola y los extrae. Él es el bateador de turno presidente desde siempre con el deporte. A Banica poncharon a Furcal ahora para el primer out de la entrada. No te ponches, dale un batazo a la sed con Coca-Cola, siempre Coca-Cola. No permita que le hagan out, haga sus jugadas de la Lotería Nacional en el consorcio Coffee Sport. ¿Por qué tampoco es Superman? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tampoco? Sí. Tenía de 10-8, dígame. Mira, los tres bateadores de esta entrada, información del Banco de Progreso, pues han sido Furcal, que ya Núñez y Rubén Mateo. Toque muy bonito por primera, excelente. Vamos a ver si... ¡Ay, qué va! Olvida, infligir para Abraham Núñez. Tremendo toque. Entró tarde el pitcher, claro. Porque el pitcher siempre, por más rápido que sea el bateador, debe llegar primero a la primera base. Eso es correctísimo. La única explicación es si sale tarde a cubrir la almohadilla de primera. Salió tarde, de todas formas, un toque muy bonito de Abraham Núñez. Y hay que darle infligita al batazo. Hiterina Princesa, la fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del Grupo Princesa, Orgullo Nacional. Bueno, recordó los toques de Luis Castillo el año pasado. Allá donde está Rubén Mateo, número 31. La brisa soplando fuerte del home hacia el home plate. Y está lloviendo ahora un poquito aquí. Strike tirándolo, le engañó. Bueno, la bola se queda cerca, pero se la guardó correctamente el catcher Henry Mercedes. Anota en carrera, comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH. ATH es tu banco fuera del banco. Está un poquito más fuerte la lluvia ahora. Sí, muy fuerte ahora. Podría haber suspensión en un futuro no muy lejano. Están poniendo las lonas. Bueno, se fue el corredor ahora y ahora sí va a llegar. Yo no sé si fue un pequeño wild pitch, un pequeño pavor. La verdad es que la bola está resbalosa ahora. La carrera del empate en segunda para los rojos con un out. Están dando wild pitch. Pudo haberla parado yo creo Henry Mercedes, quizás por lo menos tumbarla, ¿no? Mateo bateando en uno y uno. Está lloviendo fuerte ahora. Bueno, el nublado que veíamos por el norte y la lluvia que veíamos por el norte ha comenzado a caer sobre el Quisqueya. Dice Melky Torres que está muy mojada la pelota, que hay un problema. La situación está a punto de ser el partido detenido por causa de la lluvia. El primero del doble juego. Melky Torres en el box. Abraham Núñez en segunda con sus piernas. Ya ustedes saben que corre muchísimo Abraham. Detrás de Mateo estará bateando Carpenter. Hay un zurdo bajo la lluvia calentando el bullpen azul para Carpenter posiblemente. Creo que es Enríquez. Están deteniendo el juego, amigos. Exactamente, no se podía seguir jugando. Estaba lloviendo muy fuerte. A poner la lona. Octavo inning, hombre en segunda con un out. Mateo bateando en una bola y un strike con un out. Y el partido 3 por 2 arriba. Escogido con la carrera del empate. Ganando el 16, 3 por 2. En el octavo episodio. Bueno, Nova, yo creo que es de orden decirle al director de programación y al coordinador que nos vamos para el estudio. En lo que definitivamente se reanuda este partido y se juega pelota otra vez. En todo un rato después de poner la lona y quitarla y jugar el resto de este partido de pelota. Que hay que continuarlo como quiera. Así que vamos para Antena Latina, Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!